¡Saltad de sangre! ¡Conelo del salto! ¡Bato los alimoños! ¡Déjame! 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 ¡Te lo siento! ¡No pagarás! ¡Un buen botín! ¡Salgamos de aquí! ¡Déjame! 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 ¡Porra! 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 ¡Ajá! ¡Vamos, sí! ¡Hoy intentaremos de acuerdo! ¡Ajá, el Señor nos verá triunfar! ¡Justicia por Cristo! ¡Qué fatalero! Verás por agotamiento, Neti, te deseo. ¡Mira cómo huye! ¡Ah, qué débil! ¡Ah! ¡Se vuelvas aquí! ¡Empásate! ¡Acabaré contigo! ¡Ya podemos volver al barco! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira, granos! ¡Mira, granos! ¡Mira, granos! ¡Dor, dame fuerza! ¡Durra! 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 ¡Vela! ¡Va despierto!